Habla Muy buenas Público Habla Ya estamos aquí Para deleitarte Con mi rumba elegante Esa que te gusta a ti Mi rumba viene de antaño Del tiempo del mayoral Donde los negros Esclavos Pianco, valga, ña, verá Anda, camina, laboral No te metas con mi rumba Que ya tienes sentimiento La cargada de elementos Que ahora tú vas a escuchar Si son verdad Como brinca talanquera Si son verdad Si son verdad Como brinca talanquera Si son verdad Ocundela guati guati Ocundela guati guati Aerele guami lo nare ojum Aerele guami lo nare ojum Ocundela guami lo nare ojum Aerele guami lo nare ojum Ocundela guati guati que sea igual total Ocundela guati adentro guati 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 Padra guati 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 juli Sigan rumbeando allá arriba Hagan temblar el Edén Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Coro No te metas con mi rumba Que ya tienes sentimiento La cargada de elementos que ahora tú vas a escuchar Vine a recordarte que esto es de verdad Dios en el cielo y en la tierra rumbada Oye, un homenaje bonito lo dijo de corazón Para la semana, Nerina, te respeto y espero Vine a recordarte que esto es de verdad Dios en el cielo y en la tierra rumbada Que sentimiento me da cuando canto el guau guau Escuchen hermanos míos, eso se lo digo yo Vine a recordarte que esto es de verdad Dios en el cielo y en la tierra rumbada Cántala como yo, báilala como yo Gozala como yo, ya se formó el Vine a recordarte que esto es de verdad Dios en el cielo y en la tierra rumbada Oye, allá arriba hay tres seres Todo imploro por allá Vine a recordarte que esto es de verdad Dios en el cielo y en la tierra rumbada Mi rumba no va a parar Porque ella viene de Dios Conmigo hay que cantar Este lindo guau 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 Vine a recordarte que esto es de verdad Dios en el cielo y en la tierra rumbada Para mí Ay, ella hoy es ahora Cuando ella vendrá Tengo tu neuronal Y en la tierra rumbada Esa una vida mía Esa una vida mía Esa una vida mía Esa una vida mía Con tu melodía Ay, ella hoy es ahora Mi rumba Esa una vida mía Sonido del alma Que no me cielo跟 el alma Y nos drede que eso me venga Voloser con el lugar Y en la tierra rumbada Venga la tierra rumba Y es ahora, y es conmigo 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 No te metas con mi rumba Que ya tiene sentimiento Pa' cargada de elementos que ahora tú vas a escuchar Si sos verdad, como brinca hasta la tierra Si sos verdad